Es bien importante dejar claro que una servidora, pues creemos en toda la defensa que se haga de la mujer, toda la defensa de la dignidad de la persona humana y que estaremos manifestándonos a través de este paro y a través de otras acciones en contra de la violencia que se ha ejercido contra la mujer. En el municipio de Chihuahua somos pro vida y somos pro paz, entonces pues estas acciones por supuesto que van encaminadas a esos dos objetivos. En cuanto a las entidades, ¿se les respetarán sus sueldos? ¿Se les aplicará el trabajo después? No, no tiene por qué duplicárseles el trabajo. Yo creo que el objetivo de este paro nacional es que valoremos todos, hombres y mujeres, el trabajo que hacen nuestras mujeres, pues no nada más en el municipio de Chihuahua, sino también en la vida diaria de sus chicheras como amas de casa, como madres de familia, que pasa un día si las mujeres se ponen en vuelo. Y aquí en el caso del municipio, bueno, tenemos mujeres que son cajeras, en este caso de la impuesto de la ley de tesorería, tenemos mujeres policías, tenemos mujeres secretarias, tienen a una mujer alcaldesa, y qué importante es reconocer el trabajo y sobre todo pues la integridad física de las mujeres. Alcaldesa, si hay una marcha ese día, ¿usted tiene contemplado de alguna manera físicamente apoyarlas? Mira, yo las apoyaré como puede ayudarlas. Yo quiero estar, es mi obligación, estar al mando del municipio, estar al cuidado de cualquier tema en materia de seguridad pública, en materia de servicios públicos. El municipio, recuerden, es muy dinámico. Todos los días pues sucede algo, a lo mejor no nos damos cuenta los chihuahuenses, pero siempre pasa algo, algún tema de servicio público, algún tema de seguridad, y bueno, tenemos que estar al lado de esto. Pero, refrendo mi compromiso y mi apoyo en lo que podamos hacer en esa marcha. Presidenta, sobre el tema de las acciones de inconstitucionalidad a 65 municipios por subrayes de ingreso, ¿cuál será la estrategia del municipio de Chihuahua y cuál presto que es el tasco del fondo de la ley? Pues mira, no entiendo todavía la litis de esta acción de inconstitucionalidad. La acción de constitucional se deriva cuando hay una controversia entre niveles de gobierno, no tengo el documento, no sé cuál es la exposición de motivos, ni cuál es el fundamento para determinar esta situación. Quiero decirles que el día de ayer estuve revisando con varios compañeros alcaldes del país, incluso con varios gobernadores o gente cercana a los gobernadores en el país, y por lo menos les puedo decir que la tercera parte de lo que platiqué ayer, la tercera parte de este país, no tenía nadie pues esta amenaza por parte de Presidencia de la República. El Estado de Chihuahua y los municipios de Chihuahua son los únicos que tienen esta amenaza por parte de Presidencia de la República, en la cual emite esta acción de inconstitucionalidad contra el DAP y contra el impuesto universitario. Primero, vulnerando a los estudiantes, quitándole este impuesto universitario, en el cual en el municipio de Chihuahua significa más de 50 millones de pesos, dinero que los estudiantes y nuestra máxima casa de estudios dejan de recibir. Y bueno, pues también el municipio de Chihuahua deja de contar con una cifra de más de 160 millones de pesos en materia de alumbrado. Entonces, seguimos en la misma dinámica con el gobierno federal. No solamente no nos dan, sino nos están quitando y nos están quitando de la forma más curva. Entonces, obviamente decirle a los chihuahuenses que estaré al pie del cañón, defendiendo los intereses y lo que le toca a los chihuahuenses y daremos toda la pelea y toda la defensa que se merecen los chihuahuenses. No se vale. Aquí aprovechando el director. Gracias.